Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ojito, porque hoy voy a reaccionar a un crack, un pedazo de crack de 19 años que va a ser la nueva joya, está siendo la nueva joya del Real Madrid, por eso llevo la camiseta de mi Real Madrid que es nuestro amigo Oscar Aranda, ¿vale? El otro día ya había youtubers que han reaccionado a él, por ejemplo, B2 pero hoy yo quiero reaccionar con vosotros a este vídeo porque es impresionante así que solo os voy a decir una cosa, si pensáis que este chico va a llegar lejos, darle un buen like yo sé que sí, vosotros sabéis que sí y vamos a empezar bien este 2022 así que antes os voy a dejar un pequeño clip, algo que os quiero contar y empezamos con Oscar Aranda Let's go Chicos, antes de continuar con el vídeo, sabéis que mis amigos de LG me han enviado esta 77G1 Gallery que es una brutalidad, las otras son las mejores teles en este caso de LG y tiene funcionalidades muy, muy, muy buenas para el tema del deporte, se ve mucho más fluido y por ejemplo, tenemos una funcionalidad que os quiero enseñar que se llama Alerta de Deportes esto, poquitas teles lo tienen como veis vamos aquí arriba y en esta parte de aquí tenemos una cosa que se llama Alerta de Deportes donde nos podemos poner una alerta, en este caso del equipo que seamos añadimos, nos vamos a la liga y vamos a buscar obviamente, como no, mi Real Madrid aquí lo tenemos, mi Real Madrid y con esto vamos a poder tener alertas de todo lo que haga nuestro equipo y sí, la tele nos la va a enviar continuamos con el vídeo así que ahora bien, vamos a ver juntos este vídeo Oscar Aranda, 19 añitos, es un puñetero crack desde aquí si lo estás viendo máquina, crack, eres un fiera vamos a ver sus mejores jugadas, sus mejores skills y bueno, está ahora mismo en el juvenil A creo que va a llegar, yo, mi consideración es que va a llegar al primer equipo yo espero que Carlo Ancelotti cuente con él porque vais a ver que es muy, muy bueno dos cosas muy importantes bueno, estoy viendo por ahí a de la víbora que también es un pedazo de máquina pero este chaval tiene dos cosas es que es, uno, muy desequilibrante ya sabéis que a mí me gustan mucho este tipo de jugadores porque considero que, bueno, pues son los que madre mía, me viene y con la acción en el gol que acaba de marcar esperate que se me ha ido la cabeza este gol es muy, iba a decir muy Javi Freestyle pero no puede ser Javi Freestyle porque Javi no marca ni aunque no haya portero pero como veis, primero, golpeo espectacular ese golpeo es muy difícil porque es un golpeo en movimiento y segundo, te están viniendo los defensas a mí este chaval me parece brutal vale, dos cosas que me encantan primero ya he dicho, rápido sobre todo, ahora vamos a ver, goleador o sea, ya sabéis que cuando vemos un vídeo de una joyita o de skills o de un jugador y hay goles ya la cosa cambia ya la cosa os gusta más siempre me decís pero tío, es que no hay goles Oscar Aranda nos trae goles este chico de 19 años yo creo que está a puntito, a puntito, a puntito de que, pues cuenten un poquito más con él a nivel de seguido sabes, al final este chico pues está en el jugo y la es un chico pues que tiene muy poca edad pero que yo creo que es de estos que te va a llegar o sea, si os fijáis fijaos que dribbling tiene que rápido es es un jugador muy desequilibrante como digo y a mí me gusta mucho porque aguanta bien el balón hay muchos jugadores que son desequilibrantes pero necesitan tener el balón de otra manera este chico al final lo aguanta muy bien le pueden venir varios rivales como habéis visto pero lo aguanta muy bien el balón sabe llevarlo muy bien y bueno este número 22 que veis aquí ha marcado un brazo de cabeza espectacular a mí me gusta mucho porque mete mucho gol o sea, es un tío que como os digo no me gustan los jugadores que bueno, pues que aunque sean desequilibrantes y demás pues por ejemplo Vini me gusta mucho pero a Vini le ha costado un montón tener el gol ya sea bueno, pues da igual que sea en primera división o donde sea pero es un jugador que le ha costado mucho tener el gol y a mí me gustan los jugadores que pues tienen ese gol de por sí yo creo que este chico es de estos que lleva un poquito el gol en la sangre y en las venas porque como veis le gusta mucho terminar jugada vamos a ver algunas jugadas más como veis aquí desequilibrar varios rivales como se mete al área con esa finta es increíble y obviamente no siempre va a poder marcar pero el chaval ya te digo que bueno ya son solamente en este trozo de vídeo ya hemos visto entre 6 y 10 humillaciones o sea y eso me gusta mucho luego no sé vosotros pero a mí me gusta que los chavales confíen tengan confianza muchos no se atreven a tirar siempre buscan el pase y demás este chico yo lo veo decidido le veo oye es un chaval que joder cada vez que puede tira la mayoría de los tiros pues van dentro otros obviamente es imposible hay defensas hay porteros pero a mí me gusta mucho porque este chico nos ha demostrado que tiene esa clase yo creo y me recuerda en todo esto que os digo a Vini porque es un jugador que en cuanto coge la pelota si os fijáis ya busca encarar hay muchos jugadores que son desequilibrantes porque no les queda otra que en ese momento regatear y lo hacen bien pero este chico en cuanto tiene la pelota ya directamente busca el regatear busca el encarar a su rival y estas maravillas son brutales al final siempre os digo les tienen que acabar haciendo falta a estos chavales porque si no no les quitan la pelota o sea es verdad que no es lo mismo jugar en el juvenil que cuando llegas a primera división pero incluso a veces jugando en el juvenil o en el castilla te vas a tener más dificultades con los defensas que jugando a lo mejor en el primer equipo o sea por ejemplo aquí veis una jugada increíble no está acertado el tío porque es difícil tienes muy poquito ángulo tienes al portero abierto de piernas pero básicamente digo a veces es más complicado como te lo van a poner los defensas en juvenil en castilla en ese tipo de ligas que a lo mejor en una primera división que te aguantan un poquito más te esperan y bueno pues en definitiva que tienen un poquito más de paciencia con el fútbol vamos a ver un poquito más de momento mucho gol mucho pase muy inteligente o sea como veis al final hacer una finta y ver ese pase es más complicado a lo mejor hubiese sido más fácil buscar el gol o buscar el golpeo pero bueno es un jugador que me gusta mucho porque estamos viendo un poco de todo estamos viendo desequilibrio estamos viendo que aguanta muy bien como os digo el balón estamos viendo gol estamos viendo pase estamos viendo robo y bueno pues me está gustando mucho es un chico que que si no recuerdo mal ya ha entrenado con el primer equipo creo que sí que ya ha entrenado con el equipo no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo pero que ya ha entrenado con el equipo y no creo que le falten condiciones le ve un tío corpulento no le conozco en persona todavía intentaré este año al igual que con Miguel Gutiérrez que prontito veréis un que grabaremos con Miguel Gutiérrez también que está ahora mismo en la primera plantilla pues yo creo que este chico también tendremos oportunidad buscaremos la oportunidad de grabar un reto con él incluso hacer un vídeo como hicimos con Oscar si dejáis muchos likes en este vídeo hago un vídeo con su carta de FIFA viendo las stats si son reales o no diciendo oye aquí pone que tiene 72 de tiro o menos y vamos a ver de verdad cuánto tiene yo creo que este vídeo con Oscar puede ser muy interesante y sería el segundo Oscar que pasa por el canal el segundo fue Oscar Rodríguez Oscar Rodríguez fue espectacular ese vídeo os flipó os encantó y creo que Oscar Aranda puede ser otro de estos mega cracks que nos sorprenda bueno estamos viendo que esta última parte del vídeo no está siendo igual de acertada que al principio o sea no está marcando esos golazos pero sigue intentando al final hay jugadores que os digo que no lo intentan pero bueno el golpeo me está gustando bastante o sea al final busca mucho portería le gusta y a mí esos jugadores me encantan porque yo soy así yo cada vez que puedo pues busco pegarla y a mí eso me encanta o sea al final no siempre vas a estar acertado es muy complicado pero por lo menos que todo lo que puedas todo lo que puede lo está o poniendo perfecto a un tío que remate o buscando él la manera de marcar gol veis jugadas inteligentes todo lo que os digo en cara pero sabe en qué momento tiene que hacer cada cosa me gusta mucho y creo que es un estilo de jugador que yo creo que este 2022 va a ser imparable sinceramente cuidado con este tipo de jugadores porque a estos les das un poquito de bola les das un poquito de cancha y ojo que no es tontería que en el futuro acabe o sea pudiese jugar de delantero acabando cogiendo el legado de Benzema entre comillas o sea tiene madera de buen jugador va a ser muy interesante y obviamente no es igual de competitivo todo esto que la liga pero yo creo que igualmente el chico está está comprometido y yo tengo ganas de verlos a mí me gustaría verle debutar ya sea en el Bernabéu o sea en otro estadio pero me gustaría verle debutar para ver sinceramente cómo reaccionaría un perfil de estos o cómo lo haría en el campo al final obviamente el primer día estaría nervioso como le pudo pasar a Miguel Gutiérrez a Reguilón a todos estos chavales que vienen desde abajo pero yo creo que lo petaría yo sinceramente creo que este chico lo va a acabar petando lo va a acabar haciendo increíble no sabemos obviamente nunca si en el Real Madrid o en otro equipo pero ya os digo que es brutal como veis pase increíble tiene una calidad tremenda y esto a mí me gusta mucho porque hay muchos jugadores en el Castilla muchos 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 en el juvenil y son todos muy buenos obviamente si no no juegan en el Real Madrid pero hay chicos que marcan un poco la diferencia tienen ese toque esa magia y por eso a mí Oscar me gusta porque creo que es ese estilo de chico que marca la diferencia y marca esa magia me encanta tiene un muy buen golpeo y bueno pues por último lo único que quiero preguntar es que me digáis un poco que os parece a vosotros sé que muchos diréis pues está sobrevalorado pues no pues tal pero a mí me gusta mucho tiene skill tiene regate tiene velocidad tiene tiro tiene gol tiene cinta tiene pase lo tiene todo momento muy completo así que dejadme en comentarios vuestra opinión acerca de Oscar Aranda nuestro amigo Oscar veremos cómo se le da y me podéis decir si pensáis que va a llegar si no y a lo mejor delantero pues para mí estás equivocado no creemos que llegue y no nos gusta este jugador si os ha gustado darle un buen like decidme en comentarios a qué otros jugadores que reaccionen ya sean de España de otros países de Chile de México de Ecuador quien sea me lo dejáis y lo reaccionaré en los siguientes vídeos y ahora sí os dejo el link en la descripción de lo que os he contado antes y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.